OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa. Pregúntale a Lorena, trayéndoles como siempre un súper tema, ¿Alianzas Efectivas? ¿Tú has conocido, has escuchado de lo que es hacer alianzas, alianzas efectivas? Para mí es un grato honor traer a un hombre lleno de tanta sabiduría, lleno de conocimiento, que ha escrito un libro que nos va a hablar sobre lo que es alianzas efectivas. El doctor Luis Piña. Bueno, sin más, vamos a recibir a nuestro invitado de la noche. Bueno, y como les dije, tenemos a un invitado de gala, de honor, que viste la sala de Pregúntale a Lorena. Nada más y nada menos que al doctor R. Piña. Que de paso le voy a preguntar el R, ¿Cuál es ese nombre? R, porque tiene que tener un nombre el R. Bienvenido, bienvenido, pastor, doctor Luis R. ¿R de qué? De Roberto. Ah, Luis Roberto Piña. Ay, pero qué lindo. Qué lindo ese nombre, de verdad. Claro que sí. Gracias, gracias Lorena por la invitación. Con nosotros es un honor poder estar aquí contigo y poder hablar de lo que son las alianzas efectivas. Alianzas efectivas, pero antes de comenzar con este tema, señores y señoras, déjenme decirle quién es este gran hombre de Dios. Doctor Luis Roberto Piña ha desarrollado su llamado capacitando a pastores, líderes en el ejercicio de la capellanía ministerial y profesional. Es enlace y mentor de alianzas ministeriales y gubernamentales y además un visionario de la educación especializada en capellanía ministerial. También posee un doctorado en capellanía, artes en divinidad, así como una certificación como consejero clínico pastoral. Y también, además de esto, ejerce como pastor capellan, presidente, hello, presidente de la Academia Internacional de Capellanía y codirector del Ministerio Hombres con Propósito en la ciudad de Miami, Florida. Como parte de su labor ministerial, es también miembro de la Asociación de Pastores del Sur de la Florida y de la Junta de Varias Organizaciones Religiosas y Gubernamentales. En adición, es el productor del podcast Liderazgo Ministerial y del programa Actualidad con Propósito. Actualmente, el doctor Luis R. Piña reside en Miami, Florida, junto a su hermosa esposa Joana Cosme y sus hijos Sebastián Ortiz y mía Victoria Piña. Hoy lo he invitado para que nos hable sobre este tema, Alianzas Efectivas, título que lleva su libro, titulado Seis Claves para Desarrollar Alianzas Efectivas. Y con nosotros, vamos a darle un fuerte aplauso a este invitado súper especial. Bueno, ahora sí, pastor. Ahora sí, ahora sí. No, gracias, gracias por la invitación y poder ser parte de este tiempo de Pregunta de la Lorena. Para mí es un gran honor, una gran bendición poder estar aquí y poder hablar contigo. No, y gracias de verdad por aceptar esta invitación. Para mí también es el honor, pastor. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué sentido tiene en crearse una alianza? Mira, antes de poder hablar de lo que es, cuál sentido tiene la alianza, nosotros que hemos sido llamados a liderar, nosotros que hemos sido llamados a poder emprender, a trabajar al ministerio, que Dios nos ha llamado y nos ha puesto un propósito especial, tenemos que visualizar cuál debe ser el fundamento de ese propósito, cuál es el fundamento de esa construcción de vida que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Y en la palabra de Dios podemos encontrar en el ministerio de Jesús que siempre que Él hizo sus oraciones, las hizo en privado. Siempre se iba a tiempo a solas a orar. Pero hubo una oración que la hizo público. Y fue la oración que dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que la gente vea y comprenda que yo estoy en ellos. Así que hay un principio bíblico establecido para poder desarrollar alianzas, para poder trabajar en unidad y en un cuerpo. Entonces, ahora, para contestar la pregunta, ¿cuál debe ser la finalidad? ¿Cuál debe ser el propósito de las alianzas? Es operar en el principio establecido por Jesús en la operación de un solo cuerpo, en la operación de la unidad. Mira, Lorena, podemos tener talentos, capacidades, incluso hasta dones divinos de Dios. Pero en el individualismo no funciona. En el individualismo lo que yo puedo hacer y ejercer no va a causar el efecto eterno que se me ha depositado. Pero es cuando yo trabajo bajo el principio de la unión. Cuando yo comienzo a hacer las relaciones y las alianzas, sin agendas escondidas, sin buscar qué beneficio yo voy a sacar, sino con toda la intención de unirme al cuerpo y aportar en el cuerpo, voy a ser efectivo en eso que Dios ha dado en mi vida. Gloria a Dios. Sí, señor. Y esta pregunta que le sigue va conectada. ¿Dónde podemos llegar con estas alianzas? ¿A dónde? ¿A dónde podemos llegar? Una va con la otra. Mis talentos, mis capacidades, mis dones me van a llevar a la mitad del camino. Y me van a llevar a la mitad del camino frustrado, cansado, desalientado, porque voy equivocado en el camino. Pero cuando entiendo que lo que se me ha entregado a mí se conecta contigo. Cuando entiendo que ese propósito o esa visión que yo pienso que es mía y es particular, conecta con la tuya. Aunque la tuya es particular, igual, independiente, pero se unen. Y crean entonces ese escenario perfecto para poder ser efectivo donde Dios nos plantó. Dios nos plantó en una ciudad, Dios nos plantó en un lugar. Y a veces pensamos, Dios me trajo aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pero no es lo que yo voy a hacer. Es que yo voy a hacer con la gente que también está aquí. Porque así como Dios me plantó a mí aquí, te ha plantado a ti, te ha plantado a mucha gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y sin duda, las alianzas efectivas o operar en ese principio de la unión es lo que nos va a seguir llevando a ese camino, a ese propósito. Entonces, ya no va a ser de frustración. Ya no va a ser de cansancio. Ya no va a ser de términos medios. Un día estoy frío, un día estoy caliente, un día perdí la esperanza, un día... Mira, va a ser un caminar de satisfacciones. Va a ser un caminar bonito. No voy a decir que en el camino nos vamos a encontrar tropiezos, pero se superan. Porque estamos enfocados en ese propósito de la unión del cuerpo. Cuando nos encontramos a pastores, a líderes, a ministros, a personas que están emprendiendo y se encansan en el camino, retroceden, abandonan... ¿Qué pasó? Pasó que ellos pensaban que podían hacerlo solos. Pasó que lo que se les depositó era algo exclusivo para ellos. Y no pudieron ver el propósito eterno. No pudieron ver ese propósito de la unidad, de las relaciones, de las alianzas. Y por eso se retiran. Pierden el brillo de los ojos. Yes. Porque se equivocaron. Porque esto no se trata de yo... Individualismo. ... salir corriendo a ver hacia dónde yo llego. Se trata de con quién yo voy a andar y hacia dónde vamos a llegar. Yes. Así es, Pastor. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! Se llenó el ambiente de la presencia de Dios. Tú hablando y pensando atrás en todas las cosas que hice sola. Y que, por lo tanto, no llegué rápido a donde tenía que llegar. Porque creía que... Soy honesta. Yo soy muy sincera y transparente. Porque creía que yo sola lo podía lograr. Y no. Tal cual usted lo acaba de decir. No. Solos no podemos hacer nada. Y el Señor lo dice en su palabra. La cuerda doble resiste más. ¿Verdad que sí? Y esto es para matrimonio. Esto es para compañías. Esto es para lo que estamos hablando. Ministerios. ¿Cierto? Pastor, ¿qué beneficios hay en crear alianzas? Mira, uno de los primeros beneficios que existe en la alianza. Número uno, es que estamos operando en el principio de la unión. Y eso trae, en sí, trae una bendición incalculable. Porque estamos operando bajo la voluntad de Dios. Pero si lo vamos a ver de forma ministerial, de forma de empresa, las alianzas nos ayudan a poder que cada organización tenga sus objetivos claros y definidos. Que no haya multiplicación de recursos. Que haya, podamos maximizar el tiempo y las estrategias. Y ejemplo de esto, un ejemplo común que quizás lo vemos a diario. Podemos encontrar un ministerio con una gran pasión de poder ayudar a las personas que tienen hambre, que están en las calles. Y tú ves que salen con comidas calientes a entregarles, eso no está mal. Y van a una esquina, van a un lugar a entregarles comida, pero dos esquinas abajo, hay otra organización dando alimento. Y entonces... Qué increíble, ¿verdad? Claro. Y entonces no es que una esté mal y la otra esté mal, pero si las dos se unieran. Wow. Si las dos hicieran esas alianzas y se pudieran relacionar, y decían, pues yo creo que podrían hacer algo mejor. Yes. Yo creo que podrían unirse y en vez de estar en una esquina y dos esquinas más para abajo dando las mismas comidas, pueden hacer algo mejor, puede ser más efectivo. Así que las alianzas nos ayudan a ser efectivos, a maximizar los recursos, a poder enfocarnos. Y sobre todo, una de las palabras que yo siempre tengo en mi boca es ser efectivos. Dar en el blanco. Wow. Cuando Dios te entrega a ti un propósito, cuando Dios te entrega a ti un proyecto de vida, no es hacerlo por hacerlo. Tú tienes que buscar la manera de dar en el blanco. Porque si no das en el blanco, estás perdiendo el tiempo. Tú tienes que dar en el blanco. Y siempre que yo doy alguna clase de ministerio, doy una clase de teología o la de predicación, yo digo, tienes que dar en el blanco. Esto no es dar una clase por dar una clase. Esto no es dar una conferencia por una conferencia. Esto es dar en el blanco, como estamos haciendo ahora. Exacto. Ahora estamos aquí en Pregúntale a Lorena, estamos dando en el blanco. Amén. Amén. Amén, Pastor. Y nos puedes nombrar, aunque sea un personaje bíblico, que nos traiga este tema. O sea, que se relacione con lo que estamos hablando. Un personaje bíblico que tú digas, no, mira, es que fulano de tal, él hizo una alianza y fue efectiva. Jesús. Mira, a veces, a veces vemos a Jesús como una persona o como el Dios, ¿verdad? Cien por ciento hombre, cien por ciento Dios. Y caminó, hizo el ministerio y tenía sus doce discípulos. A veces, pero a veces no nos detenemos a pensar quiénes eran esos doce discípulos. Y cuando, cuando investigamos quiénes eran esos doce discípulos, cada uno de ellos viene de un contexto diferente. Cada uno de ellos viene de una formación educativa diferente. Cada, para aquel tiempo, el pueblo hebreo, judío, tenía varias clasificaciones como varios clanes. Y cada uno de ellos era de un clan diferente. Y poder unir a doce personas. Es cierto. De estratos diferentes, de conocimientos diferentes, incluso de los clanes diferentes. Que un clan no se llevaba con otro, porque un clan creía que la liberación de Israel venía a espada. El otro clan creía que la liberación de Israel venía de algo divino. Habían, habían diferentes clanes y poder unir a doce personas. Poder desarrollar unas alianzas entre los doce clanes que estaban allí. Y que cada uno de ellos pudieran seguir a Jesús. Y yo creo que esa es la invitación que Jesús nos hace hoy. Yo creo que acá, entre tú y yo, que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Yo creo que nosotros estamos en diferentes clanes. Nos podemos llamar cristianos, evangélicos, pero somos de diferentes clanes. Y a veces esos clanes nos dividen. Pero qué bonito que allá habían doce personas de diferentes clanes y todos seguían a Jesús. Al final se convirtieron siendo los apóstoles. Al final se convirtieron siendo los hombres de Dios que extendieron el evangelio que nos llegó hasta el día de hoy. Yo creo que la invitación de hacer relaciones, de hacer alianzas, es utilizar ese modelo de Jesús. De unir los clanes. De unirlos en un propósito eterno. Y que podamos ser efectivos en esa gran comisión que se nos ha entregado. De eso se trata las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. ¡Qué lindo! ¿Se puede llegar a un nivel muy, muy, muy alto en estas alianzas? Esta es la última pregunta. ¿Se puede lograr llegar a niveles altísimos en las alianzas? Se puede llegar a niveles de servicio. Que no te equivoques. Pueden llegar a niveles de servicio. Buenísimo. Pueden llegar a niveles de servicio. Y dicen, mira, las alianzas efectivas, las relaciones. El enfoque principal para yo desarrollar una alianza, Lorena, es poder servir. Y es. No es buscar una altura, no es buscar un crecimiento ministerial, empresarial. Pero sí nos va a llevar a servir. Y Jesús dijo que el que quiera ser grande entre nosotros, sea nuestro servidor. Gloria a Dios. Pues si lo vamos bíblicamente, pues sí estamos creciendo al servir. Estamos creciendo al servir. Maravilloso, maravilloso lo que acabas de decir. Y sabes, esta pregunta era clave. Porque cuando decimos alianzas, cuando hablamos de efectividad, cuando hablamos de liderazgo, oígame, la mente, la mente esta humana, comienza a crear un montón, tú sabes de lo que te estoy diciendo, un montón de armamentos y de cosas como que, ¿me entiendes? Voy a llegar al estrellato, voy a llegar allí, a Hollywood, voy a llegar yo no sé dónde, ¿me entiendes? Entonces, se crea un sinnúmero de pensamientos, pero que son naturales, que son meramente naturales, que son pasajeros. Pero qué lindo es que hayas traído la respuesta correcta. Claro que sí. Son pensamientos naturales, son pensamientos naturales, pero esos pensamientos naturales, yo siempre los visualizo como una piedrita en el zapato. Esos pensamientos de humanidad, son piedras en el zapato que molestan. Pero cuando yo cojo y le comienzo a sacar mis piedritas del zapato, y empiezo a sentir realmente el verdadero sentido del zapato que tengo, y poder caminar sobre él, ya no hay sentido de grandeza, no hay sentido de hacia dónde voy a crecer, sino que nos mueve el servicio. Nuestra pasión en el servicio. Mira, cada uno de nosotros hemos sido llamados a trabajar en diferentes áreas de la vida ministerial, a la vida de empresa, a la vida de emprendimiento. Cada uno, son cosas diferentes, pero el enfoque es uno. El enfoque tiene que ser el servicio. No hay mayor satisfacción que agarrar un propósito, agarrar un proyecto, agarrar un emprendimiento, y que sea dirigido por el servicio. Porque si es dirigido por metas individualistas, por apetitos insaciables, ¿sabes qué? Te lo vas a disfrutar. Te lo vas a disfrutar, sí, sí. Te lo vas a disfrutar. Pero no te van a saciar. ¡Wow! No te van a saciar. ¡Qué increíble! Vas a caer en un círculo vicioso de querer más. Es como lo que vemos con los artistas. Sí. Y por ende, muchos se suicidan porque tienen un vacío terrible. Porque toda la fortuna que han hecho y han logrado, la fama y todo el renombre que han dado a nivel mundial, ¿de qué les sirve, verdad? Si no han sido para servir. No han sido para servir. Han sido para enriquecer. Y tocaste el tema de los artistas. Pero vamos a llevarlo nosotros. Vamos a llevarlo nosotros. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos empresas, trabajamos, yo vengo del campo de las ventas también. Yo fui bróker de seguro y yo fui parte de ese círculo vicioso. Yo lograba una meta y no me saciaba. Quería otra más. Y estuve por mucho tiempo, y voy a decir la palabra porque hay mucha gente que yo sé que se escuchan y que están en el campo de las ventas también. Yo fui esclavo de eso. Por mucho tiempo fui esclavo de mis propias metas. Imagínate. De mis propias ambiciones en el campo de las ventas. Pero descubrí que el servicio era la clave. Y cuando yo comencé a operar, aún en el campo de las ventas, comencé a operar en el servicio, mi vida cambió. Así es. Porque las metas se lograban, los ingresos se lograban, pero no estaba con ese afán. No estaba con esa búsqueda diaria, como yo decía antes, con el cuchillo de jambo en la boca. No estaba así. Y al contrario, ya mi satisfacción no era el cheque. Wow. Ya mi satisfacción no era la comisión. Ya mi satisfacción era que pude ayudar a una familia. Exacto. Entonces, cambia todo el panorama. Vive uno feliz. Amén. Ay, doctor, qué lindo y qué placentero es este momento de estar disfrutando. Pero yo quiero que tú muestres allí tu libro. Claro que sí. Y de una vez aproveches y nos digas dónde podemos alcanzar, no solamente tus libros, sino dónde podemos alcanzarte a ti para futuras invitaciones. Claro que sí. Aquí tenemos en nuestras manos las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. Este es una guía, no es un libro. Es una guía práctica sencilla de 40 páginas que viene para poder bendecir tu vida. Ya está disponible en Amazon, en Amazon Kinder, tanto en formato físico como este, en formato digital. Y yo sé que va a bendecir tu vida. Adicional, Lorena, hemos preparado un devocional. ¡Qué lindo! Un devocional de las seis claves para desarrollar alianzas efectivas que se encuentra en la aplicación de Euration, la aplicación de la Biblia, que todos tenemos en nuestro celular. En esa aplicación de la Biblia, usted va a buscar en la parte de planes, de lectura. Va a buscar seis claves para desarrollar alianzas efectivas y allí va a encontrar un devocional de siete días. ¡Wow! ¡Qué lindo! Donde te va a llevar con oración, te va a llevar con versículos bíblicos, una reflexión, para poder conectarte con esas seis claves. Eso está en la aplicación de la Biblia, eso es totalmente gratis. La busca allí, te unes al plan bíblico y te voy a hacer una invitación. Si vas a hacer el plan bíblico, la lectura, inclúyeme. Hazme la invitación y yo quiero compartir contigo, hacer esa lectura contigo. ¡Ay, qué lindo! Y si deseas el libro, pues en Amazon está disponible. ¿Y cómo podemos colocar el nombre exactamente para buscarte? Seis claves para desarrollar alianzas efectivas, doctor Luis Roberto Piña. Doctor Luis Roberto Piña. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas y estamos allí para bendecir. Gracias, pastor. De verdad que ha sido, wow, un placer, un placer tenerte y hablar sobre este tema tan interesante y edificante. Porque tener alianzas es bendición, es beneficio para todo el cuerpo, como bien lo dijiste al principio, para el cuerpo de Cristo, ¿no? Para traernos hasta sanidad. Las alianzas sanan. Porque de repente tú estabas chocando con alguien y tenías una perspectiva y es totalmente diferente a lo que tú estabas pensando que no te podía permitir llegar a hacer alianza con tu hermano. Porque lo veías como que, y cuando llegas y tú te encuentras y dices, ¡ah! ¡Qué equivocada estaba! ¿De qué me perdí tanto tiempo? Hubiera sido más eficaz, hubiera sido tan lindo si hubiese entendido este principio. Así es. ¿No? Definitivamente. Hermoso, definitivamente, pastor. ¿Y tú estás casado, tu esposa, tienes hijos? Claro que sí. ¿Disfrutas? Claro que sí, estamos casados. ¿De tu vida ella disfruta contigo el ministerio? Claro que sí, estamos un hombre casado, llevo ya 10 años. ¡Wow! De matrimonio, precisamente, también tengo una niña de 10 años y qué bueno, qué bueno que Dios ha sido bueno y que hemos podido caminar en ese diseño de Dios. Y yo creo que es una de las primeras alianzas que uno hace con su esposa, con su matrimonio y hay que estar en ese mutuo acuerdo para poder avanzar. Amén. Bueno, gracias por ese detalle que yo sé que te coloqué allí esa pregunta extra. Pero es importante también saber lo personal, lo lindo que es tener una alianza con una buena esposa y disfrutar de la familia junto a este ministerio que Dios te ha dado. Pastor, bendecimos tu vida, tu familia, tu casa, tu ministerio. Hoy sé que el Señor te seguirá llevando cada día más y más y más, ¿verdad? A lugares donde jamás, tal vez imaginaste, allá te va a llevar el Señor para que hables de esto que es tan y tan necesario, hoy más que nunca, en el cuerpo de Cristo. Amén. Muchas gracias y no nos vamos a despedir sin dar las gracias, sí, a nuestros auspiciadores. Lorena Valenzuela Rialtor. Comprar, vender, alquilar, invertir, es fácil. Solamente necesitas una guía, un empujoncito, una llamada al 813-454-7518 y allí voy a estar esperándote para indicarte todo el proceso desde principio al fin. Lorena Valenzuela Rialtor, tu Rialtor de confianza. Y luego también tenemos a nuestro segundo auspiciador, Dignora Hair Salon, especialista en todo lo que tiene que ver con el embellecimiento de tú y de mi cabello. Dignora Hair Salon, la mejor especialista de queratina, de Botox Brasilian, queratine y todo, todo lo que tú necesitas para embellecerte. Dignora Hair Salon espera por ti aquí cerquita de Miami, Florida. Y así llegamos al final de este, su programa Pregunta a la Lorena. Muchísimas gracias, doctor Luis, por habernos dado esta plática tan hermosa y tan llena del Espíritu Santo porque yo fui tocada en varios puntos que después te voy a comentar. No, gracias, gracias por estar en este espacio aquí de Pregunta a la Lorena y le invitamos a todas las personas que se están conectando en este tiempo que compartan esta transmisión para que sea de bendición a otras personas. Muchísimas gracias, pastor, por ese último toquecito que hacía falta. A veces se me escapa. Así que tú no te puedes escapar. El próximo martes te esperamos con otro súper tema. Espero que hayas disfrutado de toda esta plática que te trajimos con todo el amor de Dios para bendecir tu vida. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta aquí tu programa Pregúntale a Lorena. Respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.